...del lugar del señor Fernández Reina. Oye, ¿qué es lo que le ha pasado? Esta gente después que se pone en retiro, como que se envejece, parece que hay poder. Sí, sí, no es por nada, ¿no? Yo soy un hombre muy respetuoso, pero es verdad que parecen tres macos. Dios santo, ellos van a... Lo que ellos están diciendo aquí, estos militares retirados, es que si Lionel no gana, ellos van a armar un lío, y que los militares retirados son los que van a estar defendiendo las mesas de Lionel Fernández. Bueno, parece que Lionel Fernández, que es un hombre muy inteligente, que conoce a Danilo y conoce su PLD, tiene temor de que le vayan a hacer fraude. Y como Danilo está yendo a todas las inauguraciones, a todas las actividades del Penco para que no meta la pata, parece ser que como ya se ha suavizado lo de la Junta, él tiene temor de que lo que le hicieron en las primarias internas, que él dice, no es como dice Emanuel Esqueda Guerrero, que lo ayudaron y que le prestaron votitos. No, 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 no. Ahora están diciendo que el fraude que le aplicaron a nivel del software y el algoritmo famoso es cierto y que por eso ahora, después de tanto tiempo, están haciendo la famosa auditoría forense y que han contratado a una compañía para hacerlo. Parece ser que la campaña electoral va a partir de enero a recrudecerse y que pudieran haber problemas en las próximas elecciones y que pudieran tener un matiz violento. Lo que habría que preguntarse es si realmente la división del PLD afectó a ese partido como tal y si Leónel Fernández Reina solamente aceleró la creación del FP o la Fuerza del Pueblo con motivo electoral o si solamente, o sea, una campaña para yo posicionarme electoralmente y producir un momentum electoral o para la creación de un partido como lo hizo Vox, porque es probable que él esté imitando al profesor Juan Bosch. Recuerden que el profesor Juan Bosch se disgusta, funda junto con Ángel Miolán y otros notables en Cuba en 1939 al PLD y entonces él decide, producto de divisiones y de diferencias que tenía con su líder en ese momento y los conflictos internos que se habían experimentado José Francisco Peña Gómez, Salvador Jorge Blanco y compañía, pues él entendió todo esto y decidió en 1973 formar el PLD. Fíjense que le toma muchísimo tiempo, incluso la primera participación del PLD solamente saca 18 mil votos, claro, las circunstancias son diferentes, pero aquellos que han salido de los partidos con pretensiones de dividirse en un partido principal como hizo Jacobo Marruta con el PRD y su partido revolucionario independiente, PRI, que después más varios, bueno, eso pasó por una historia, tampoco puede llegar al poder como lo hace Álvarez Bogal cuando sale, como lo hace José Augusto Lora cuando sale del lado del partido reformista y de Balaguer y forma el MIDA, un partido que tenía un toro que es el que imita a Tuey de Can, como hace el mismo a Tuey de Can y forma el toro para el fenómeno antireleccionista para que Hipólito no se religiera y todos fueron experiencias negativas, ninguno pudo ganar, pero ahora hay una circunstancia diferente porque Leónel sale producto de la denuncia de un fraude y aunque muchos dicen ah, pero mira, Félix Bautista está ahí, Rafael Vargas está ahí y ha dicho que va a trabajar por Gonzalo, no, eso es mentira, esas son gente de Leónel y los que están ahí que son de Leónel son de Leónel, ellos lo que están esperando es que pasen las elecciones congresuales del 16 de febrero para ellos estar colocados en el Congreso, en los ayuntamientos y entonces ellos hacer desde ahí su oposición como le hicieron a Danilo con el tema de los 26 diputados en cuanto para que no hiciera su famosa constitución a la medida la modificara quitar al 20 transitorio se reeligiera y fuera él el candidato si Danilo fuese el candidato sería imposible ganarle por la marrulla el poder el dinero el manejo de los recursos si hubiesen elegido otro candidato incluso el PLD con todo y lo que miren que va a parecer contradictorio el PLD con todo y lo que ustedes ven ganaría en primera vuelta no es tan posicionado por encima de Luis Abinader porque eligió un mal candidato quiso elegir al más manejable y en vez de elegir un penco de candidato ha elegido no quiero ofender pero ha elegido un mal candidato fíjense que a partir de ahora miren las cantinfladas están contempladas en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua ustedes lo sabían ahora van a incluir las gonzaladas si no fuese así hace tiempo que aquí no se estaría hablando de que de segunda vuelta y le voy a decir algo yo no creo que haya segunda vuelta no creo que haya segunda vuelta y aunque el PLD está dando números el PLD es Danilo con Sigma 2 como lo vimos ayer que está por encima Gonzalo eso no se lo creen ni lo que hicieron esa encuesta lo que le pagaron para hacerla porque el PLD está por su peor momento producto de denuncia de fraude de una división el penco metiendo la pata cada vez que habla han formado círculo de oración y centro de oración usted sabía cada vez que Gonzalo va a hablar prenden como 800 velas y hacen novelas y usted lo vea todo ello los miembros que dicen Dios mío que no se equivoque y que va porque el que tiene falencias mentales que no le permiten coordinar una idea pero este país está sorprendente que quien sabe podría ganar pero lo que yo veo fruto del análisis que hago es y analicé las encuestas las tres encuestas que han salido usted sabe que es lo que dicen todas dan a Luis Abinader en el primer lugar una le dan 40 una le dan 42 otra le dan 45 de esas tres si usted saca un promedio él tiene y otra 49 incluso son cuatro si usted saca un promedio el promedio es 45 o sea él está creciendo y es como las tendencias en las votaciones y el penco cada vez que mete la pata bajando como yo lo entiendo solo podría ganar si es producto de un fraude electoral hoy si fueran hoy las elecciones si se celebraran ahora las elecciones ahora bien el fenómeno electoral es cambiante y el dominicano ha demostrado que es cambiante que si le dan papa que si le dan bono gas bonoluz bono que se yo cuanto estufa que más cilindro de gas pica pollo saquito y cosas de esas el pueblo dominicano cambia su voluntad a mi me ha sorprendido esto pero si usted toma desde el punto de vista estadístico matemático técnico una persona que tiene desde que salió de la candidatura Luis Abinader arriba subiendo arriba 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 el fenómeno de Leonel Fernández es innegable no lo puede negar eso aunque él no vaya a ganar pero puede hacer mucho daño ahí esta Sigma 2 le dio un 8 súbanle algo más yo no creo que tenga tan poco súbanle algo más aunque las encuestas han demostrado aquí que todas mienten y que todas son pagas y que cuando se comiencen a hacer temprano como ahora son pagas para vender percepción crea en la que hagan faltando un mes y en esa encuesta es importante una sola ha acertado es la que estoy esperando cuando esa salga yo le voy a decir a ustedes cómo van las cosas que se comiencen a hacer que se comiencen a hacer